La gente sabe que somos de la calle. Soy de Carolina y venimos knocked down. Golano estás volando, derrame, estás abusando. Tú estás vacilando, la pared me está apoyando, perreando Y ese culo me está mareando No estás dilato, el presidente Tu novio tiene pinta de la gente En el reyón del Roberto Clemente Cuidado que te pillan de repente Llegó el fin de ella y ella se pone sus tacos Salió a cazar un caco, un caco Y yo bien suelto en la disco, bien bellanco Baby yo soy tu flaco, tu flaco Voy ando por el tras 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 Mami que rica estas, ta 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 Que lo que es que lo guap 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 No te asustes si escuchas el pa 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 Voy ando por el tras 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 Mami que rica estas, ta 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 Que lo que es que lo guap 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 No te asustes si escuchas el pa 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 ¡Suscríbete al canal!